Ha salido un rebelde Tres mil dólares menos Vamos Vale, ¿nos ponemos la máscara ya o qué? Hombre, ¿verás? Para destrozarlo todo, no creo que haga falta sigilo A ver, a ver, ¿qué dice esto? Rompamos todo, pero destruye cosas ¡Al puto saludo, polvo! ¡Madre mía! ¡Al suelo! ¡Ponte la pajarada, ponte la pajarada! Así, ¿no? Se hace así, mira ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Me cago en la hostia santa! ¡Me cago en la hostia santa! ¿Pero qué estás haciendo, Fakim? Por zorra ¡Fakim loco! ¡Fakim loco! ¡Fakim loco! ¡Hala! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Hacemos las cosas aquí! ¡Hay que disparar, hombre! ¡Habra víctimas mortales! ¡Hija! ¡Hija! ¡Habra víctimas mortales! 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 todos los ordenadores que viene con la pierna acabado imponiendo taladro cuando te dice que derrumbas cosas toma ahí toda la pasta que saquemos este lugar empieza a ser peligroso dice al punto del suelo, vamos a ver chaval, vamos a ver que aquí es lo que no entiendes tío, que no sé que te ha salido un rebelde tío, tres mil dólares menos maldito, ostia no mate, con botellas y todo es joya, aquí es joya, reloj bonito me jode un huevo eh, a mi me jode un huevo que le diga al suelo y no como molao, botellas de vino para romper ostia, un falcoginni falcoginni, de toda la vida, un falcoginni si si, un falcoginni, que bonito estoy dejando la botella de vino, pero importante estoy robando aquí una joyería pero sin ser una joyería yo voy a poner aquí la bolsa médica vale, eh, me han disparado hay policías ya, que voy a tirar aquí la amulición ojo, ponte ya ahí, que te poses las manos ya no merece la pena seguir matando gente esto nos conviene ya, cuando nos podemos ir cuidado que ya hay peña eh eh yo estoy robando todo, aquí me llamo rompo el ordenador por aquí veo una salida alternativa eh voy a, voy a aquí hay bolsa y voy a forzar la cerradura madre mía, que lento soy esto hay que mejorarlo al suelo, al suelo es que esta puerta se puede pegar disparito y abrir, no? me parece me parece no se, yo estoy forzándola a lo mejor me subo lo del c4 y eso porque me parece útil si, la verdad que si, bastante rápido vaya mierda por arriba, por arriba un francotirador vaya mierda bien hecho otro francotirador he abierto la habitación hostia, hostia mira lo que hay aquí para romper, un lamborghini te lo he dicho ya a carlos hazlo no me diga el es un falcogini te lo he dicho carlos es un falcogini nos pelo todo me voy no me echas ni fucking cuenta no te echo ni puto caso no llevo la llanta mucha peña ahí eh cuidado ey 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 amigos que venga por las bolsas eh no digo mas que pasa hijo mio mira el de la camisa de cachemil tío me lo cargo lo siento ay vamos pa allá vamos pa la puerta venga gala tres mil turismo y el uno menos no pasa nada tío no pasa nada tío no pasa nada tío no pasa nada tío la botella está tanto rota no? no está tanto rota no? no está tanto rota no? queda alguna alguna sabe que queda para la mitad jajaja déjeme cansado ya yo no veo que les haga ningún daño con esto yo me estoy cargando la botella festas se ve que son carillas solo se ve si 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 voy a cargarmela con la pistola mejor mejor mas rapido con la pistola eh esta misión se podría llamar a acabar con el capitalismo o algo asi es graciosa destruye cosas es que ya eso tiene que ser eh y porque no te lo voy a cascazo destruye cosas caras pero dice que llevamos solo 10 mil dólares que mal destruimos que mal destruimos no? jajaja se me darán ay este pobre hombre como sos fan eh 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 franco franco ha muerto franco ha muerto franco franco murio franco ha muerto se me vaya es que se me ganó jajaja afuera ¿Cómo se rompe una pesa? ¿Cómo se rompe una pesa? Mira, pues yo rompo la cerradura ya Yo ni la abro, la rompo Ya te va por culo Uy, uy, el Franco, Franco Mira, está el Hoxton ahí con el Franco ¿Será otro? ¿Será otro? No, era ese, era ese que no me lo cargué Dios, entonces nos han mentido ¡Hostia! Mira, mira, sueltos en fila india Qué inteligentes Se han comido una ráfaga Esto se ha quedado pillado otra vez Estoy con el taladro Estoy por aquí destruyendo todo lo que vea Si es que puedo destruir todo lo que vea Sí, pero suben en fila india, no pasa nada ¿Cuánto le queda a esto? 114 segundos ¿Por qué te lo ponen en segundos, tío? No lo sé, pero ponen minutos, horas Es que si ponen horas tampoco pasa nada Mira, han caído del cielo ahí Qué bonito Oh, qué bonito Oh, hostia ¡Gresioso! Creo que va a 0,03 horas Mira ese No te vemos, no te vemos, tranquilo Está muerto Está muerto Sígueme A lo lejos Sí, a lo lejano Ahí va Qué castaña me he dado Ahí va, otra Me he dado en el pie Está aquí, está aquí la munición ¿Dónde estoy yo? Lo que no sé la que quedará Pues también cojo porque no tengo munición de pistola No estamos quedando, pero ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Oxxon este o como se llame No, no... ¡Otra el taladro! Madre mía ¿Qué le pasa al taladro del tercino? Pues para ir a por el taladro, ¿sabes? No, 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 que te estoy diciendo ¡Fucking al taladro! ¡Fucking al taladro! ¡Ay, mierda! Tenemos un problema de comunicación, ¿eh? Vale, vale Voy a reiniciarlo, pero... Hay que cubrir La leche Y además están subiendo ya los SWAT Sí, sí, sí Subiendo y bajando Sí, sí Caen de todos lados No sé por qué Tío vivo, tío ¿Cuánto queda? ¡Ostras segundos! Me cago en la puta No han pasado nada Y se han vuelto a quedar pillado Y es que... Vaya mierda ¿Qué las compran el chino, no? Nos hace falta ser en C4 Sí, sí Ya decía yo, claro Si es que... ¿Cómo me puedo quedar de pie? Madre mía, a todos los que vienen Bueno, la munición ¿Quedaba la munición? Eh... Creo que sí Bueno, quedaba un poquito, creo Sí, sí, para uno más A lo mejor tengo que... ¡No, no, 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 no! Destruye cosas Pero más cosas ¿Qué hago? Estoy destruyendo Miembros vitales De esta gente Ni más ni menos Sí, tenis Mira ¡Mira! 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 Vale, vale ¿Qué le queda a esto? 30 segundos Y veo que va a haber que reiniciar todo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Está sonando... Está sonando rarito Bueno El flanco me ha pegado un castañazo en la cabeza Pero ¿cómo me ha dado nada de la derecha? Si no hay nadie a la derecha No tiene sentido ¿Cómo no? Sí No, pero es que estoy aquí cubierto en el sitio este en el... Ah, no me sale Mira este Coño, ya Está el taladro y me ando a la derecha Pero no hay una pared Vale, un segundo Teno, segundo Vamos, ¿sabes lo que había? ¿Sabes lo que había? ¡Mil putos dólares! ¡Por mil dólares, tío! ¡Hemos estado aquí! ¡Mierda! ¡Mil dólares de mierda, tío! Claro, si es que es una tienda de bolsos Vale, voy a ir a por vida No tiene mérito Yo creo que va a tener que... Vamos a tener que ir para aquí abajo Nos han dado una buena lección de comercio No robar bancos No, no, no montar tiendas de bolsos La he liado He cogido munición teniendo la pistola equipada ¡La he liado! ¡La he liado! Hombre, te da munición de todo Muy bien La de todo Ah, mira, también tiene problema Un solo modo de pistola Voy a destruir tacones 45.000 dólares tenemos Voy a destruir tacones Lo veo claro Oh, mira Eh, ¿quién tiene...? ¿Alguien tiene para abrir esto? No Drumi Dime ¿No hay para abrirle el cajero? ¡Ah! ¡Coño! Me cago en su puta madre, tío Sí, debería Espera el helicóptero Pues yo no... O sea, no me sale nada para abrirlo No pere nada Ahí va Anda Anda a cagar por ahí Hay que esperar el helicóptero O sea, que habrá que subir ¿O qué? O no sé 50.000 pavos, ¿en serio? Sí Sí Esa botella de vino varía mucho Eran muy caras Sí, porque no puso Esto es un pescado raro Chupadla ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Uuuuuh! Soy así, ¿o? Yo sé que lo han rodeado en un momento Mucha peña, demasiada Hostia, ¿Jaron es mí? Ya no se pueden llevar a Rony No hay huevos para ver, ¿eh? Vamos a ver Vale, me queda... Madre mía Te quedan tres Ah, no, sí, están rotos No se pueden coger las armas de los polis, ¿verdad? No No, no Eso es un poco Se puede coger a la mano ¡Vaya, yo! Mira el tío, parecía que estaba bailando Sí, sí, sí Claro, claro, él baila Madre mía, que bajamos un chaleco antíbulo O sea, el santo que ha metido uno desde la primera planta Sí, sí, sí Madre mía Te has visto en plan campeón, ¿eh? Sí, sí Se ha cojado Aquí está mi polla ¿Qué pasa? A partir de hoy la gente me conocerá como un héroe Se cae, se parte el tobillo, lo matamos Pero no pasa nada, ha quedado muy bien Madre mía, ahora al subir va a haber la de Dios Joder, con el helicóptero No funcionan las escaleras mecánicas No funcionan ¿Qué están? ¿Están en un ataque con el helicóptero o qué? No me jodas Que no funciona nada En el de aquí tampoco funciona nada Uy, como ha saltado ese tío ahí en plan Hostia, me quedan tres balas Esto pinta mal Con fin armado Cuanto menos Ya hago esto Me han quitado casi toda la vida pero me han mandado munición de todo A mí no me han mandado munición de nada Y me han quitado casi toda la vida también Vale, ya podemos escapar ¿Hay que subir? Sí, hay que subir Vale, que subir una Vamos, vamos Yo estoy por ir poniéndome yo las medidas Tío Hace el atracado Ahí va, ahí va, ahí va Que me tumban, que me tumban Yo estoy en el sitio Estamos aquí, estamos en el sitio Papito, que me tumban y todo al final en el sitio Venir, venir aquí Venir aquí Papito, ven aquí Tenemos un problema ¡Un ganado! A la primera ¡Uh! Sí, sí Algo muy raro La verdad Imposible ¿Qué cosa va a cumplir? A ver cuánto lo llevamos A ver cuánto lo llevamos Cuando trataba de romper cosas Dime, dime, sorpréndeme Sorpréndeme Parque caliente Arme, arme, arme Arme, arme Arme, arme 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 El tamaño no importa He conseguido El tamaño no importa Cuidado Bien, bien El tamaño no importa Eso es importante No sé qué coño es eso No sé Madre mía Por ti Chau Chau